El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes por unanimidad las retribuciones sin alteración con respecto al mandato anterior para el alcalde, tenientes de alcalde y ediles con responsabilidad de gobierno, así como otros cargos. Es el primer pleno que preside José Luis Sanz como alcalde de la ciudad. Arranca el verano en las carreteras españolas. La DGT ha activado este viernes la primera operación salida. Tan solo en Andalucía se prevé un millón de desplazamientos con destino a las principales playas de nuestros litorales. Muchos sevillanos ya disfrutan de sus vacaciones, aunque el grueso se concentrará en la segunda quincena del mes y la primera de agosto. El presupuesto del Archidiócesis de Sevilla asciende a los 56 millones de euros, un 32% más con respecto a 2022. Es el dato más reseñable del balance que ha presentado esta mañana el arzobispo, que también ha destacado las aportaciones de las hermandades al Fondo Común Interdiocesano, con una cuantía superior a 144.000 euros. El momento de poder rendir cuentas sin tener que dar unos números rojos y de déficit, sino que vamos sobreviviendo y podemos ir ayudando. Y en deportes todo a punto para la renovación de Ayose Pérez. Todo hace indicar que el tiner feño continuará vistiendo la elástica verde y blanca cuatro años más, hasta 2027. Es el primer movimiento del club al respecto de las renovaciones. En clave sevillista, los nervionenses se focalizan en Oliver Torres, que cumple contrato el próximo año y se necesita liberar masa salarial. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la Dirección General de Tráfico ha activado este viernes la primera operación especial del verano. En Andalucía se espera un millón de desplazamientos y los sevillanos ya disfrutan de sus merecidas vacaciones. El dispositivo se mantendrá activo hasta el próximo domingo, coincidiendo con el primer fin de semana del mes de julio. Pues arranca esta operación salida de verano y los destinos turísticos elegidos por los sevillanos son Huelva y Cádiz. Ya vemos que existen las primeras retenciones de esta operación salida, que durará hasta el próximo domingo a las 3 de la tarde. La Guardia Civil ya está actuando en estas retenciones y ya saben veranén, pero siempre con precaución en la carretera. Los principales destinos, como es habitual, son las zonas turísticas de costa y el litoral. A estos desplazamientos se suman los que provienen de países europeos con destino al norte de África, dentro de la operación Paso del Estrecho, por lo que ha pedido a todos los conductores máxima prudencia y respeto a las normas de circulación. Desde los centros de gestión de tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial durante el verano, época para la que se calcula que se alcancen los 21,8 millones de euros. Más de 60 funcionarios estarán acompañados de dos sedes de medios aéreos, helicópteros y drones, que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía. En clave local, movimientos en el consistorio hispalense. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes por unanimidad las retribuciones sin alteración con respecto al mandato anterior para el alcalde, tenientes de alcalde y ediles con responsabilidad de gobierno, así como otros cargos. Es el primer pleno que preside José Luis Sanz como alcalde de la ciudad. La propuesta refrendada en la sesión plenaria extraordinaria y urgente supone que el alcalde popular de la ciudad percibirá un sueldo anual de 92.440 euros. Así, los portavoces de los grupos municipales recibirán, según las tablas salariales, para la dedicación a tiempo completo, más de 78.000 euros al año. El número de miembros de la corporación que perciben retribuciones en dedicación exclusiva no podrá ser superior a 22. Los que se acojan al régimen de dedicación parcial tienen tres opciones, al 25, al 50 o al 75%. El portavoz y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, durante el pleno, ha deseado que este mandato transcurra con absoluta normalidad y ha hecho la primera reclamación al alcalde hispalense, José Luis Sanz, por sus primeros días al frente del Gobierno municipal, recordándole sus palabras del discurso de investidura en el que reconocía que detesta la improvisación y la desorganización. Muñoz le ha afeado la celebración de juntas generales en empresas municipales que se han tenido que repetir y consejo de administración sin documentación. El portavoz socialista ha elevado el tono de su crítica al referirse a la expulsión del PSOE de la Ejecutiva de Urbanismo, el puesto que, por tradición, se reservaba al principal grupo de la oposición. Muñoz ha asegurado que le ha sido asignado a Vox. El portavoz del PP, Juan Bueno, ha lamentado el nerviosismo y las medio amenazas del portavoz socialista. El Ayuntamiento de Sevilla prorrogará hasta final de año el descuento en las tarifas de TUSAM. La empresa aplicará esta bonificación a todos los abonos de transporte y títulos multiviajes. Del 50% de descuento, el consistorio aportará un 20%, aproximadamente 3 millones de euros. El alcalde de Sevilla ha explicado que el objetivo es aliviar el impacto de la inflación en los hogares sevillanos y fomentar el uso del transporte público, una de sus prioridades durante este mandato. Hay que recordar que estas bonificaciones expiraban este mes de junio, pero desde el Ayuntamiento de Sevilla se van a prorrogar y seguirán activas hasta final de año. Esta medida beneficiará a más del 90% de los usuarios de TUSAM, que para el periodo considerado, segundo semestre del año, representan 32 millones y medio de viajeros, que en conjunto tendrán un ahorro superior a los 7 millones y medio de euros. Vamos a mejorar el servicio que presta TUSAM, vamos a organizar la empresa, vamos a gestionar la empresa, pero vamos también a potenciar que se use el transporte público en Sevilla. Por eso vamos a prorrogar el descuento de las tarifas hasta final de año. Vamos a destinar más de 3 millones de euros para que el 90% de los sevillanos se beneficien de esos descuentos. Una información que ha causado sorpresas. Anda Heredia, portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, elegida por el alcalde de la ciudad como asesora técnica de barrios preferentes. Heredia asegura que a pesar de la decisión no tiene vínculo alguno con el Partido Popular de Sanz y que su labor será puramente profesional. Así lo ha decidido el nuevo gobierno hispalense. Incorporar a la candidata de Adelante como asesora del área municipal de barrios de atención preferente y derechos sociales. Es una situación en la que José Luis Sanz quiere trabajar con firmeza durante su mandato para revertir en lo posible la situación de las zonas más empobrecidas de la capital. A este respecto se ha manifestado Adelante Andalucía, que en boca de su portavoza ha asegurado que la cuestión no tiene vinculación política con el partido y que seguirá siendo implacable con las políticas injustas y recortadoras del Partido Popular. Moreno no escatima en avisos. En su visita al anuario Yoli Andalucía, el presidente de la Junta ha alertado de una nueva incertidumbre. La sequía que podría provocar una pérdida de hasta 7 puntos en el PIB y hasta de 140.000 empleos. Insiste en que el agua es la base de nuestra capacidad productiva. El jefe del Ejecutivo andaluz cifró la magnitud del riesgo que supone la escasez de agua. Moreno alertó que la falta de agua puede lastrar el desarrollo económico andaluz. Y citó regiones y países del mundo que ya han visto como una sequía mucho más larga del acostumbrado les ha perjudicado. Moreno citó el plan SOS de la sequía que ha puesto en marcha la Junta y los tres decretos que ha firmado para paliar la sequía. El último dotado con 300 millones de euros para obras de emergencia. Pues si no llueve, el año que viene podemos perder 7 puntos de nuestra riqueza, 7 puntos de nuestro PIB y perder en torno a 140.000 empleos en Andalucía. Por eso cuando yo hablo del agua, cuando le doy importancia capital al agua, no es por un hecho romántico, es simple y llanamente porque el agua es la base de nuestra capacidad productiva. La Archidiócesis de Sevilla ha presentado este viernes el balance económico anual correspondiente al año 2022. En líneas generales, buenas cifras. El presupuesto ascendió a más de 56 millones de euros, un 32% más sobre el año anterior. Es, sin duda, el dato más significativo de este balance. En su intervención, Saiz Meneses ha destacado las aportaciones de las hermandades al Fondo Común Interdiocesano con una cuantía total de 144.025 euros, lo que supone un incremento del 6% con respecto al ejercicio anterior. La acción caritativa y social de toda la diócesis, ya sea en la Cáritas diocesana u otras instituciones, ya sea la que ejercen las hermandades, que es impresionante. Las hermandades sabéis que tienen tres pilares, cultos, formación y caridad. Pues la obra caritativa y social es impresionante. Para la Iglesia la economía siempre tiene un sentido pastoral. No somos una entidad económica, ahora hay que funcionar con los medios habituales y humanos. Pero el momento de poder rendir cuentas sin tener que dar unos números rojos y de déficit, sino que vamos sobreviviendo y podemos ir ayudando. Monseñor Saiz ha subrayado además que la archidiócesis hispalense es una de las más generosas, puesto que casi la mitad de los sevillanos marcaron la X en la pasada declaración de la renta, un 41,89%. El Cabildo al final sus ingresos fundamentales son de la visita turística. Y es verdad que el turismo se está recuperando. No todavía ha llegado a los niveles prepandémicos, pero ya tiene un nivel bastante satisfactorio. Ha tenido también que hacer frente durante los meses de la paralización total. Pues tuvo que asumir un montón de gastos. Tuvieron también incluso que paralizar ellos las propias reformas de la misma Giralda y de la Sacramental. En el apartado de gastos, las cuentas consolidadas detallan el empleo de 10,4 millones de euros en acciones pastorales y asistenciales, o lo que es lo mismo, un incremento de en torno al 3,6 millones que en el año anterior. Por su parte, el Cabildo Catedral aporta unos 2,5 millones para obras de la archidiócesis, cuando antes de la pandemia la cifra rondaba los 4,5 millones, cantidad mermada por el COVID. Hoy se ha presentado la programación de la nueva temporada del Teatro Central, que contará con un total de 46 espectáculos, 97 funciones, 8 estrenos absolutos y una clara apuesta, la nueva creación andaluza. Los nuevos creadores andaluces tendrán un mayor protagonismo en esta temporada, en la que aumenta su presencia con respecto a la temporada anterior, presencia compartida con los espectáculos de artistas del panorama contemporáneo español y creadores internacionales. Los espectáculos incluyen además los ciclos de flamenco, jazz y los conciertos de Nocturama, que se celebrarán en diciembre. Una programación que apuesta por la convivencia de géneros y que volverá a convertir a este espacio andaluz en un referente de las artes escénicas contemporáneas en España y Europa. Es sin duda el teatro público andaluz de referencia, un lugar en el que nos encontramos con el arte y con todas y cada una de las facetas que componen la variable de la cultura en un escenario como este, un lugar mágico que ha albergado durante muchísimo tiempo el trabajo de compañías que solo se ven aquí, en su escenario. Como novedad, el sevillano Alex Peña protagonizará el proyecto Transmedia Unboxing, una caja dentro de otra caja. Se trata de un ensayo audiovisual interactivo en forma de recorrido virtual por el Teatro Central de Sevilla, una pieza exclusiva generada cuyo resultado será experimentado por los espectadores en la página web del Teatro Central. El Teatro Central debe consolidarse como un lugar para todos, un lugar hospitalario y de desarrollo de nuestros imaginarios. La presente temporada debe seguir para seguir introduciéndonos en el mundo de las artes escénicas y para reforzar nuestra educación artística y cultural. Ocho meses de citas culturales donde destacan nombres de artistas como el de Israel Galván, que regresa a esta temporada, o de algunos de las directoras, actores, actrices y coreógrafos, coreógrafos más destacados como Fernanda Horaci, Javier Cámara, María Muñoz, Alberto Conejero o Adriana Gil. Aunque la mayoría de los sevillanos aprovecharán el fin de semana para escaparse a las costas, los cofrades más insaciables cuentan aún con una oportunidad de oro para poner el broche a la temporada. La ciudad de Carmona celebrará mañana una procesión magna mariana por sus calles. Y en la localidad se viste de gala y todos los alojamientos están completos. Es una ocasión única para conocer a fondo una de las Semanas Santas más ricas de toda Andalucía. Hasta 13 cortejos saldrán mañana a las calles de Carmona para celebrar una magna mariana como cierre a las semanas misioneras que organizan las parroquias de la ciudad. El Consejo Local lleva trabajando meses en la organización de un evento que ha despertado el interés no solo en la provincia, sino en otros puntos de la comunidad. La carrera oficial iniciaría en el Paseo del Estatuto. La entrada es muy dinámica, es decir, cada cinco minutos va a estar entrando un paso, con lo cual un visitante, una persona que esté en el Paseo del Estatuto va a disfrutar perfectamente de todo ese cortejo. Lo va a ver incluso por dos sitios. Aunque los templos abrirán por la mañana para visitar los pasos, la primera imagen, la Virgen de la Paciencia, saldrá a las siete y media de la tarde. El Consejo ha dispuesto un recorrido oficial que arrancará a las nueve y media de la noche desde el Paseo del Estatuto y finalizará en la Prioral de Santa María. Además, no habrá sillas en este itinerario oficial. Los cofrades podrán disfrutar de imágenes del siglo XVII o febrerías del XVIII o bordados del XIX, que en su día procesionaron por Sevilla Capital. ¿Por qué no nos podemos perder? Porque en un día puedes ver todo lo que tiene Carmona y encierra Carmona en sus templos. Eso es muy complicado, Manuel, el que pueda tener otra oportunidad. Muchísimos cofrades, muchísimos que conocen muchas cosas, pero el verlo en una hora es muy complicado. Las autoridades recomiendan acudir con antelación y se han habilitado varias balsas de aparcamiento para visitantes en puntos como el recinto ferial o zonas cercanas al parador. Carmona ya está lista para una jornada histórica. Vamos ya con los sucesos. La Guardia Civil inmoviliza más de 143.000 litros de aceite que se vendían como oliva virgen extra. Los agentes han investigado a ocho personas por presuntos delitos de estafa contra el mercado y los consumidores y la propiedad industrial. El aceite en cuestión era una mezcla de aceite de semilla con aceite de orujo. La investigación comenzó a raíz de la alerta sanitaria donde se avisaba de irregularidades detectadas por la falta de trazabilidad fiable y de garantías sanitarias en unas marcas de aceite. Los investigadores detectaron dos naves en las cuales se podrían estar realizando el envasado y etiquetado del aceite, cuyo beneficio ilícito superaba los 850.000 euros. La Guardia Civil ha investigado a tres personas como autores de los hechos y otras cinco como distribuidoras de las marcas, todas ellas en la provincia de Sevilla. La Policía Nacional detiene a seis personas en Morón de la Frontera por varios delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. En total han estafado 40.000 euros alquilando coches de alta gama para venderlos. Los seis detenidos se dedicaban a alquilar vehículos de alta gama con el propósito de venderlos posteriormente a un precio mucho menor del que pudieran tener en el mercado. Excusaban el bajo precio de los vehículos bajo el pretexto de que si no los vendían pronto se los quitarían debido a una deuda que tenían con Hacienda. El grupo criminal estaba perfectamente estructurado y cada persona sabía qué función debía realizar. Vamos con los deportes. Parece que poco a poco el Betis va cerrando acuerdos. Sayoce seguirá siendo verde y blanco hasta 2027. El jugador y la entidad han cerrado ya un acuerdo en un contrato que ha de ser firmado en los próximos días. Según al final de la palmera, el acuerdo ya está sellado entre las partes después de las últimas negociaciones. Ya se dejó todo avanzado la semana pasada, pero los detalles se han pulido en estos días y Sayoce se convertirá en uno de los fichajes verde y blancos para la campaña 2023-2024. Consigue así el Betis uno de sus principales objetivos en este mercado, dado que es un jugador muy delagrado de Pellegrini, que ha insistido sobremanera en la contratación de este atacante que se desempeña también por la banda izquierda. Si no lo es ya, Rodri va a ser la cuestión más importante para el Real Betis en el mercado de fichajes de verano. Por el jugador ya había interés de equipos antes del europeo, pero al extremeño se le ha ocurrido destapar el tarro de las esencias justo en un escaparate que a los canteranos verde y blanco siempre se le ha dado bien. Vale con recordar los casos de Ceballos y Fabián. El interés del Nápoles ha saltado con los dos MVP seguidos que Rodri ha conseguido en el campeonato, pero lo cierto es que los italianos ya tenían en su agenda al canterano y sus buenas actuaciones solo han hecho ratificar lo que de él pensaban. Directivos de los napolitanos ya incluso han tenido una primera reunión con los representantes del jugador para coger la delantera por el media punta y es que no son los únicos que han mostrado interés en el Bético. Hay dos equipos europeos que han llamado a la puerta del futbolista. La revisión de contrato de Rodri era una de las cuestiones a tratar antes de que se marchara con la selección sub-21, pero la irrupción del jugador en el campeonato ha hecho que los acontecimientos se precipiten y que los agentes del futbolista vayan a reunirse en los próximos días con el Betis. Rodri ha pasado a un primer plano en la agenda de planes y la mejora de los emolumentos del jugador ahora puede ser vital para retenerlo. El canterano es uno de los peores pagados de la plantilla y aunque la situación económica del cuadro verde y blanco ahora no es la más bollante, desde la entidad saben que tienen que realizar un esfuerzo para conservar al jugador. Pelegrini lo quiere y no hay mejor aval. La primera intención de Rodri es la de seguir en el Real Betis. El canterano está eternamente agradecido a la entidad y quiere que su carrera siga vinculada al conjunto leopolitano. Ese, sin duda, es un dato que juega a favor del club, el sentimiento de pertenencia que siente el de Tal Ayuela por las 13 barras. En el Sevilla, Víctor Horta tiene un trabajo importante con el tema de las salidas, que es lo que centra ahora toda la atención en el conjunto sevillista. Pero el siguiente paso será tratar las cuestiones de las renovaciones y aquí es donde entra un jugador que ya se ha pronunciado al respecto. Oliver Torres ha hablado de su futuro con los compañeros de Dazón. Al medio le queda un año de contrato con el cuadro sevillista, por lo que encara su última temporada en medio de una situación de incertidumbre, sin propuesta para renovar y con el futuro en el aire. Parece que la situación con Oliver Torres será uno de los muchos entuertos a resolver para el nuevo director deportivo, Víctor Horta. Entre sus prioridades estará liberar masa salarial y darle salida a algunos de los que menos cuentan para poder tener margen de maniobra de cara a reforzarse en el mercado. En caso de que la renovación del jugador no se produzca y todo parece encaminado a que será así, esta sería el último verano posible para sacar dinero por el jugador, por el que pagó cerca de 12 millones de euros. Así se expresaba Oliver. El pasado ya no es sino que fue, el presente es el momento y el futuro es incierto y todo es de mi futuro, pues es incierto. Me queda un año de contrato y pues el Sevilla se tendrá que pronunciar y a partir de ahí pues se verá. El Sevilla es un equipazo y el Sevilla está volando. Es verdad que ahora mismo Onda no está bien, pero el Sevilla pues acabamos de ser campeones de Europa. O sea, cambiar el Sevilla pues no es fácil porque estoy en uno de los mejores sitios de Europa, claro. Y terminamos con baloncesto porque el hasta hoy presidente del Real Betis, Fernando Moral, no continuará en el club tras una etapa de 14 años vinculado al cuadro hispalense. Fernando llegó a la entidad en 2009 ejerciendo de consejero. Al cabo de dos años sería designado como vicepresidente del Cajasol, pero sería ya en octubre del 2013 cuando Fernando Moral fuese nombrado presidente del club, cargo que ostentaba hasta la presente fecha. El sevillano ha desempeñado un papel destacado en la entidad, tanto en el primer equipo como en la proyección del baloncesto en los más jóvenes a través de la Fundación Aro. Durante sus 14 años en el club vivió desde la directiva la histórica final de la EuroCAD de 2011, la presencia en tres play-offs del ACB, participación en dos copas del rey y la conquista de la Copa Princesa en 2019. Cielos despejados, temperaturas sin cambios salvos máximas en ascenso en el Bajo Guadalquivir. El sábado las temperaturas mínimas son de 19 grados en Lebrija, 20 en Esijá y Morón de la Frontera, Sevilla Capital y Constantina. En cuanto a las temperaturas máximas en Constantina serán de 35 grados, 36 en el Castillo de las Guardas, 37 en Lebrija y Sevilla Capital. Los 38 grados alcanzaremos en Esijá y Morón de la Frontera. Los vientos serán de variables flojos tendiendo a componente oeste. Para el día del domingo los cielos serán pocos nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales y norte de la comunidad. Las temperaturas mínimas serán de 19 grados en Constantina, 21 en el Castillo de las Guardas, Esijá y Lebrija. Los 22 grados de mínima alcanzaremos en Morón de la Frontera y Sevilla Capital. En cuanto a las temperaturas máximas tendremos en Constantina 36 grados, 38 en el Castillo de las Guardas, 39 en Lebrija y Morón de la Frontera. Los 40 grados alcanzaremos en Esijá y Sevilla de la Frontera. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente este. Tras el éxito de la primera jornada, otro elenco de artistas internacionales se reúne esta noche en el Estadio de la Cartuja para continuar con el Festival Puro Latino. Ayer fue el turno de nombres como Nicky Jam o Mike Towers y esta noche aterriza ni más ni menos que J Balvin, uno de los reguetoneros más afamados de la última década. Le acompañarán en el escenario nombres como RVFV y mañana sábado estará entre otros Manuel Turizo con la música de este último RVFV y a ritmo veraniego. Nos despedimos por esta semana, volvemos el próximo lunes con toda la información de la ciudad aquí en PTV Sevilla. Gracias por su compañía. Y si van a la playa, disfruten. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!